Hola amigos, ¿cómo están? Aquí Michael Zerosson en un nuevo video... ¿verdad? A dormir. Muy importante, dormir por las noches. Bueno, yo lo hago de más dudada, así que, eh, bueno. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí Michael Zerosson en un nuevo video. Sí, hace mucho tiempo que no me veían jugar, porque sí trato de jugar casi todos los días, bien. Eh, a ver... Ahí, eh, ahí. Nah, ningún pollo. Vale. Eh, pues aquí les vengo a enseñar a mi casita, bien bonita, va debajo del agua, bueno, aquí arriba. Es una media cabaña playera, ¿vale? Aquí se puede pescar, aquí está la que me pesca bien, te pones a pescar bien bonito ahí, entras. Oh, todo pro con esas puertas, todo, miren lo que he farmeado. Eh, oye, pero estás muy avanzado, ¿por qué no pusiste eso de nuevo? No se preocupen, chicos, no se preocupen que... Esto no es casi nada, así que... Esto no es nada de lo que les vengo... Eh, pues en sí a... A decir, o... A mostrar. Vale. Ahí que se funde eso. Pues en sí, este más que... Uh... Eh... Una serie, es un video informativo, ¿vale? Para aclarar algunos temas. Eh... Primero, es el por qué no he estado subiendo videos. Eh... He tenido problemas, pues, de grabación. Algunos programas, pues, directamente no me dejaban grabar. O por más que grababa la calidad de video, No era la adecuada, ¿vale? Ah... El audio, pues, también tenía muchos fallos. Y estoy viendo de aquí a ver si... Pues con este programa nuevo... Eh... Es alguna mejora o... ¿Qué pasa? ¿Vale? Si hay mejoras, pues, vale. Seguimos con eso. Y si no hay mejoras, pues... Eh... Busco la otra, otra manera de... Otra manera, pues, en sí de mostrarles... Nada. Estos, eh... Videos, o... Esta serie nueva que ya voy a traer. ¿Vale? En sí, hay dos cosas. Que quiero aclarar primero. Au... No caí bien. Vale. La primera... Es... Que... Estoy vivo. Que pronto ya... Esta semana. ¿Vale? Esta semana, en estos días. Estoy subiendo... Eh... Nuevos videos. El primer lugar, el de una serie. ¿Vale? Con mods. Obviamente. Para la... Diez... No. La 1.10.2. ¿Vale? En estos momentos, yo estoy jugando... Estaba probando en la... Eh... 1.11.2. Y... No hay muchos mods. Que digamos, buenos. ¿Vale? He estado probando. He estado viendo. Y... Pues... Eh... Para darles algún... Buen paquete de mods. He estado tratando de crear... Pues... No solo uno que... Yo farmeé y eso. Sino... En sí... Uno que te dé una... Mejor... Eh... Experiencia al jugar. Porque... Pues... Estar cheto. Agarrar humo. Chetarse. Y pasarse el juego... Diez minutos. No vale la pena. Mmm... Es mejor... Eh... Si... Directamente, pues... Le ponemos un poco más de dificultad al... Al juego. Y así, pues... En... A ver... Esto... Ah... Vale. Esto necesito varias cosas. Y... De aquí... Esto lo voy a poner aquí. Sí. Uno. Vale. A ver... Un, dos, tres... Seis módulos. Seis módulos. Ah, acá. Y aquí uno más. Vale, vale, vale. Industrial Grinder. Eso es lo que me pide. Me pide... Creo que... De estos. Sí. De esos. Y... Voy a poner el otro. De estos. Reforcer Machine. Y Advanced Machine. Y un este. Vale. Y esto... Se tratea... Así. Tengo generado de abajo. Vale. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Iron. 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 Compresor. Aquí está. Por fin. Vas a funcionar. Compresor. Vale. Y en sí. Pues... Lo que les quería decir es que... He tratado de subir antes videos. Pero... Justo hoy... Llegó al colmo YouTube. Vale. Me bloqueó un video. Aquí van a ver. Tengo un reclamo por derechos de autor. A un video. Que subí. Haciendo... Una música. Un beatbox. Vale. Pero no es cualquiera. Es uno. De los cuatro. Que subí yo. Que cree la música. Y en el video lo demuestro. Pues... Alguien... Muy... Pendejo. Vale. Pendejo. Eh... Le dijo a YouTube. Yo estoy haciendo el video. El video es mío. Y él lo he copiado. Y YouTube me lo bloqueó directamente. Eh... Ya hice la reclamación. Aquí lo están viendo. Vale. Y pues en sí... Eh... Ese video es de los cuatro. Es el que más visitas tiene. Aquí van a ver. YouTube me ha quitado como... El 50% de las visitas en todos mis videos. Desde el año pasado. Que viajé a Ecuador. Eh... No sé por qué. Yo tenía... Más de un millón de reproducciones. Con varios videos. De música. O de algunas cosas que también hago. Y directamente cuando... Pues regresé a verificar. Porque había dejado un mes en... En blanco la... Pues la cuenta. Me... Borraron... Bueno. Bloquearon... Como 20 videos. Y dos directamente... Eliminaron el audio. Completamente. Uno de ellos es el que tenía más de 100.000 visitas. Así que... Pues... Fue un golpe muy duro. Muy muy duro. Que la mayoría no sabe. Y se los estoy contando. Así que... Pues en sí... En YouTube. Ahora nuevamente ha vuelto a... A ser de las suyas. Así que... Esta vez... Eh... No me... Dejaré... Joder... Así... Así por así. Tan fácil. Y... Pues dado que... Machinima... ¿Vale? Es el partner... El que tengo... Pues... No ha hecho nada hasta el momento. Me voy a salir de... De este partner. Y... Pues... Voy a estar... Eh... ¿Vale? Ah... Y comenzando a subir... Nuevos videos. Nuevas series. Y muchas cosas más. Así que... Prepárense porque... Hay Michael para rato. Y ahora... Les demostraré... Jejeje... A YouTube... ¿Cuál es la zona cero? Así que... No se pierdan... Amigos... Esta semana... Estamos comenzando... Nuevamente... Y si es posible... Vamos a comenzar de cero... Bien... Fácil que... Puede hacer que elimine este canal... Porque ya... No sé... Es como que... Todo el mundo ve un... Vídeo mío y ya... Lo quieren... O sea... Si les demuestro cuantas... Reclamaciones me han hecho por... Vídeos... Eh... Solo hablando... ¿Vale? O sea... De un juego... Así... En Minecraft... Jugando... Y... Que tenga muchas reproducciones... Pues... ¡Pap! Me lo borran... Porque tiene algo... O sea... Porque mostré... Uh... Me mostré una piedra... Y esa piedra... Él también lo mostró en su video... Y pues... Así... Por cosas así... O sea... Por cosas así... Me están bloqueando... Eh... Los videos... Y... Quitando las reproducciones... O quitando las... Pocas ganancias... Que ya me quedan en este canal... Así que pues... Los... Eh... Los espero... Bien... Este... Estos días... Estoy preparando ya... Muchos... Videos ya... De series... De juegos... De cosas que tenía ya... Preparado hace tiempo... Pero... Pues por estos problemas de YouTube... No los he podido subir... Así que... Nos vemos pronto amigos... Cuídense... Adiós...